Si Dalón se ve lejos Se nota con el corte de sombrero y botas Y cuando escucha a la banda le gusta cantar Esas canciones que llegan le hacen recordar Aunque viva en California, Sinaloa es su hogar Muy humilde la gente del rancho Y de buena amistad comprobado Me enseñaron que el dinero no es felicidad De gente materialista el mundo lleno está Saludos para mis amigos que lejos están El respeto lo llevo en la sangre Gracias a mi padre y a mi madre Me ocupo a un cuerno pa' que me respete Simplemente soy amigo y no le hago al ojete Pero en casos especiales Voy a mi gente Saludos para mi compa Tigre Y ámonos hasta Sinaloa Como extraño la lluvia del rancho El olor a la tierra mojada Una carnita asada en un fin de semana Esas pláticas de amigos que no se acababan En el arroyo me bañé y a nadar me enseñaba Soy amigo de los que son amigos Del modesto me miran tranquilo Tomándome unas tecates pa' estar relajado Con el norteño la banda que me estén tocando Yo soy el tigre pa' ustedes Sinaloa es mi estado